Música 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 ¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del curso Java Enterprise Edition y Frameworks MDC. Vamos a trabajar en la última versión de Java Enterprise Edition que sería la versión 7. Es un curso bastante extenso ya que involucra varias tecnologías y no solamente Java Enterprise Edition sino también vamos a ver otro framework involucrado a esta tecnología como por ejemplo Frameworks MDC como Strat 2 como Spring también Spring 4 y también última versión y dentro, bueno y framework también de persistencia. ORM Ivernet que es para trabajar con objetos y estos objetos están mapeados a tablas de la base de datos. Por lo tanto en resumen un ORM lo que hace es levantar nuestros datos de una base de datos relacional y lo lleva a un lenguaje de Java orientado a objetos donde cada registro va a ser representado como un objeto de Java con métodos yetter y setter. Este objeto se le conoce como el nombre Entity. Y también vamos a trabajar con JPA que JPA es parte de la especificación estándar de Java Enterprise Edition 7. Bueno y dentro de la tecnología estándar de Oracle de Java EE7 o Enterprise Edition 7 vamos a trabajar con el framework JSF2 también con la especificación CDI que es el contexto de inyección de dependencia implementado con Weld con Weld. En fin son varias cosas y también con Enterprise lleva VINs, EJB. Bien, eso sería como un resumen de los temas del curso. Vamos a partir primero con los CERLETS y en el siguiente módulo, el módulo 2 con los JCP. Este módulo va a tocar con CERLETS y vamos a explicar un poco en qué consiste los CERLETS y vamos a explicar un par de ejemplos. Antes de comenzar con los ejemplos veamos un poco la instalación. Hay que descargar el JDK que nos permite desarrollar con Java, con la plataforma Java. Entonces en la página de Oracle nos vamos, bueno, acá está el link, pero pueden buscar en Google JDK y llegan a tiro a esta página. O bien se van a la página de Oracle, de ahí se van a Java, Java SE y descargar. Entonces en Java Standard Edition hay que descargar la la librería para poder desarrollar. Se descarga la última versión del JDK. Por ejemplo, la 8. Hacen un clic y acá seleccionan el sistema operativo. Aceptan la licencia y descargan según si tienen Windows o Macintosh o Linux. Ahí descargan la versión que corresponda. En mi caso es Windows 64. Ahora yo lo tengo instalado. Simplemente se descarga, se instala y se aceptan todos los valores por defecto. Una vez que se instala el JDK, vamos a la página de NetBeans, que es el IDE, que es un ambiente de desarrollo integrado que nos permite desarrollar aplicaciones Java Enterprise y entre otras muchos más. Por ejemplo, aplicaciones con HTML5, con PHP, con C++, en fin. Se van a descargar en NetBeans, por ejemplo acá, en Download y descargan la última versión, la 8.0 algo o algo por el estilo. Y acá es importante seleccionar la que tenga Java Enterprise Edition. Entonces, por ejemplo, descargan Java EE. O bien pueden descargar todos, que incluye todas las tecnologías. Ahora, para efecto del curso es suficiente con Java EE. Que incluye todos los componentes necesarios. Ahí lo descargan y se instala también con los valores por defecto. Incluye un servidor de aplicaciones, que es el que vamos a trabajar. Bien, veamos los ejemplos. Vamos a partir primero creando un proyecto en Java Enterprise, un proyecto web, para trabajar con Serlet. Y poder también analizar bien cómo se crea y cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta, las configuraciones y todo eso, para crear un proyecto con Serlet. Veamos primero el ID. Acá tenemos la parte principal. Cuando se inicia por primera vez. Acá tenemos la pestaña Project. Por lo tanto, en la sección izquierda del ID está nuestro proyecto. Perfecto. Luego está la pestaña Service. Acá tenemos las configuraciones de acceso a bases de datos. Acá tenemos los datos. Acá tenemos la base. Y otro punto importante, el servidor. Ya había mencionado que NetBeans incluye GlassPitch en la versión 4. Ahora acá reconoce una versión 3 que la tenía instalada desde antes. Pero por defecto es la 4. Es la que viene incluida en la última versión. Entonces, bueno, se puede trabajar con varios tipos de servidores de aplicaciones. Por ejemplo, está GlassPitch, está también JBoss. Y hay varios más que soportan tanto un servidor web como un contenedor de Serlet. Y además, aplicaciones distribuidas que serían los EJB o los Enterprise y Babin. Por otro lado tenemos un servidor o un contenedor de Serlet. Por ejemplo, Tomcat o Jetty. El más típico es Apache Tomcat. Para defecto el curso, como vamos a trabajar al final en el último módulo con EJB, es mejor trabajar a tiro con GlassPitch, ya que soporta EJB. Mientras que Tomcat solamente soporta Serlet y JCP, es decir, un contenedor web, un contenedor que maneja objetos, Serlet y JCP. Entonces, esa sería una diferencia importante. El NetBeans va de la mano con GlassPitch. Y viene configurado y se instala por defecto. Aunque también podríamos usar otro servidor como JBoss Application Server, pero no tiene mucho sentido, ya que el que se recomienda y el que viene incluido con NetBeans es la plataforma Oracle, como un estándar. Ahora, tanto NetBeans como Eclipse son excelentes ideas y trabajan de forma similar. En NetBeans puede ser un poco más amistoso al momento de configuraciones, en fin. Entonces es importante tener eso claro. El segundo punto serían los proyectos. Y acá vamos a comenzar con crear un nuevo proyecto desde cero. Y después vamos a estudiar algunos proyectos que ya tenemos creados en el curso. Entonces, con clic derecho, hacemos un clic en New Project para crear un nuevo proyecto. Y acá vamos a elegir Java Web para crear una aplicación web. Y seleccionamos Web Application. Siguiente, acá colocamos un Project Name. Por ejemplo, Hola Mundo Java Web. Hola Mundo Java Web. Y lo podemos ubicar ya sea en el Document, en NetBeans Project, que se crea por defecto, donde se almacenan nuestros proyectos. O bien, podemos crear una carpeta en el lugar que nosotros queramos para guardar nuestros proyectos. Si lo dejamos en el directorio por defecto, está bien. Luego ponemos Siguiente. Y acá el servidor, por defecto, es el 4.1, el GlassFitch. Acá podemos coger la versión de Java Enterprise Edition. Vamos a trabajar con Java Enterprise 7, que sería la última versión hasta el momento. Hacemos un clic en Siguiente. Y acá nos permite seleccionar un framework para trabajar. Por ejemplo, con Evener, con Strat o con Spring. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, lo vamos a dejar sin framework. Y finalizar. Ahora vamos a estudiar un poco una estructura de proyecto, NetBeans. Acá nos está creando el proyecto HolaMundoJavaWeb. Y vemos que tiene el directorio WebPage. Entonces, en WebPage es donde están nuestras páginas JCP o nuestras vistas. Después vamos a trabajar en un contexto MSC, modelo Vista Controlador. Y se van a separar las capas. Por ejemplo, el controlador o controller, quien maneja las peticiones de usuario. Y también interactúa con los datos, conexiones, lógica de negocio, etc. Y todo el resultado que obtiene de la lógica de negocio, se la pasa a la vista. Y la vista se encarga de mostrar los datos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, vamos por lo más básico. Entonces, WebPage. Acá están todas nuestras páginas. Todas nuestras páginas JCP, HTML. Podemos tener JavaScript, hojas de estilo. En fin. Y también tenemos el directorio WebInf, que es para guardar configuraciones. Por ejemplo, si trabajáramos en una versión anterior. De Java Enterprise Edition, como Java Enterprise Edition 5, se utilizaba el WebXML, que es un archivo de configuración y descriptor para poder registrar o definir los Zerlet. Ahí vamos a ver luego lo que es un Zerlet. Que en el fondo es una clase que representa una página web con contenido dinámico. Pero ahora, en la versión 6 y en la versión 7, se utilizan anotaciones para poder configurar y registrar estos Zerlet al contenedor de Zerlet de nuestro servidor de aplicaciones. O nuestro contenedor Zerlet. Entonces, mientras que en Source Page, acá están todas nuestras clases. Acá se crean los Package y las clases de Java. Por ejemplo, un controlador, un Zerlet, una clase de persistencia, un DAO que accede a los datos. En fin, acá tenemos la librería y archivo de configuración, que por defecto no hay que hacer nada por ahora. Bien, entonces vamos a crear un Zerlet. Como es una clase, se tiene que crear en el Source Package. Por lo tanto, vamos a crear acá un Java, un Package. Le podríamos poner, por ejemplo... Ahí tenemos, comp.formacionbdi.ejemplo.Zerlet. Como buena práctica y estándar, los Package, cuando se trabajan en una aplicación empresarial, se define primero el tipo de dominio de la empresa, luego el nombre de la empresa, luego el nombre de proyecto. Acá, aunque el proyecto se llama HolaMundoJavaWeb, acá se puede resumir. Y le podemos poner, ejemplo, punto Zerlet. Y acá vamos a guardar nuestra clase Zerlet. Finalizar. Y acá con botón derecho, New, pueden crear una clase Zerlet. Por ejemplo, acá. New Zerlet. Si no lo encuentran acá, se pueden ir a otro. Y acá se van a Web. A Web y buscan Zerlet. Siguiente. Colocamos HolaMundo. Ahí está el Package. Siguiente. Y acá es la configuración del Zerlet que antes se configuraba en el WebXML. Incluso acá nos da la opción para crear el WebXML y registrar este Zerlet en el descriptor, en el WebXML. Pero como vamos a usar anotaciones, no es necesario. Entonces, no hay que marcar esta opción. Acá se le da un nombre al Zerlet. Puede quedar el nombre tal cual, HolaMundo. Le podemos poner, o lo que quieran. Y acá va la URL. El Zerlet es una clase de Java que implementa cierta interfaz. Y al final, bueno, al final, en realidad heredamos de la clase HTTP Zerlet y esa clase va a heredar de una clase abstracta también, Zerlet. La cual va a implementar una interfaz, pero es un diseño más genérico. Acá lo importante es que es un Zerlet que maneja peticiones HTTP, peticiones de usuario. Y va a recibir parámetros que envía el usuario, ya sea de URL o formulario. Va a procesar estos datos y va a operar, a realizar algún tipo de proceso. Consulta a base de datos, mostrar una fecha, etc. Y para que se pueda conectar un cliente, por ejemplo un navegador, con nuestro Zerlet que representa una página web con una petición que va a estar encapsulado en el objeto HTTP request de Java, necesita una URL. Entonces, este Zerlet va a estar mapeado o va a estar asignado a una URL. Y le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le podríamos poner acá, hola. Hola-mundo. Incluso le podríamos poner una extensión, .htm, y ahí podríamos como simular que es una página estática, HTML, y no un Zerlet. Pero en realidad es un Zerlet que está mapeado a un hola-mundo.html, que es la URL, o el patrón de URL. Y finalizar. Acá tenemos nuestra clase, hola-mundo. Acá hereda de HTTP Zerlet. Si se fijan, HTTP Zerlet hereda de Generic Zerlet. Este es un Zerlet HTTP y este es un Zerlet genérico. Este Generic Zerlet puede ser implementado en HTTP o también incluso en conexiones con socket. Por debajo, sin tener que pasar por un navegador, por ejemplo. Y esta clase abstracta Generic Zerlet implementa la interfaz Zerlet. Y esta interfaz Zerlet tiene algunos métodos importantes que se pueden implementar o sobreescribir desde la clase Generic Zerlet. Por ejemplo, acá para inicializar un Zerlet, que es como un constructor. Inicializar conexiones a base de datos. También está el Destroy, que es para destruir el Zerlet. Y ahí nos podríamos desconectar. Para obtener la información del Zerlet. Y este es el método principal. Service. Este método va a recibir una petición y una respuesta. Entonces, el usuario envía un request y nuestra aplicación le retorna como resultado una respuesta. Bien, entonces ahora el Generic Zerlet da una implementación por defecto. Bueno, mantiene el service abstracto y el HTTP Zerlet. Acá tiene la implementación del método service. Y este método, el service, es uno de los más importantes del Zerlet. Acá es donde se recibe el request. Por lo tanto, una petición que envía el usuario. Y además, se va a devolver como respuesta el objeto response. El Zerlet response. Además, este método se encarga de resolver el tipo de petición que se envía por el cliente. Por ejemplo, acá se van a invocar todos los métodos que comienzan con un do. Un doPost, por ejemplo, o un doYet. El doPost es el método que va a manejar una solicitud HTTP con método POST. Típicamente de un formulario con datos que el usuario va registrando en un formulario y luego lo envía al servidor. Y acá se procesan estos datos. También está el doYet, que básicamente recibe una petición que proviene desde una URL. Entonces, el cliente, mediante un enlace o una URL, envía mediante el doYet. Entonces, básicamente en una aplicación web utilizamos el doYet y el doPost. Hay otros do, por ejemplo, el doPot, el doDelete, que se utilizan, por ejemplo, cuando queremos trabajar con servicios web mediante REST. Mediante REST, se suelen utilizar bastante el doPot, doDelete, bueno, también el doPost, doYet. O también en aplicaciones con conexiones SOCKET. Con clientes que realizan peticiones mediante web SOCKET. Bien, eso es como lo más importante que maneja un servlet relacionado con el request y el response. Veamos un poco la clase HolaMundo, HolaMundoServlet. Acá tenemos una anotación, WebServlet. Esta anotación es bien importante porque registra esta clase Servlet en el contenedor del servidor, en el contenedor de Servlet. Registra el HolaMundo con el nombre HolaMundoServlet y le asigna la URL holamundo.htm. Que justamente fueron los datos que configuramos al momento de crear el servlet. Esto es una forma en contraposición con registrar el servlet en el web XML. Ahora, si estamos usando ya el Java Enterprise Edition 6 o 7 con la versión del API Servlet 3.0 hacia arriba, es conveniente y es mucho más fácil usar anotaciones con WebServlet. Y acá estamos heredando de HTTP Servlet, que fue la clase que vimos un poco hace un momento. Que es la clase padre. Entonces, cada vez que queramos implementar una clase Servlet, se hereda de HTTP Servlet. Ahora, cuando se crea mediante NetBeans, lo hace de forma automática. Acá tenemos el método ProcessRequest, que es donde se implementa nuestra petición en el fondo. Acá estamos manejando la petición. Request. Y damos implementación a nuestra página web. Por defecto, da una implementación bien simple. Ahí va imprimiendo con el objeto Out y va generando el HTML. Nuestra página HTML. Acá se recibe el HTTP Servlet Request y el HTTP Servlet Response. Luego, un poco más abajo, tenemos los métodos DoGet y DoPost. Que son los métodos que están y que vimos en el HTTP Servlet. Acá está el DoGet y el DoPost. Entonces, esos son los métodos que tenemos que implementar para manejar una petición del tipo DoGet o tipo DoPost. DoGet para URL y DoPost para manejar o procesar un formulario. Es decir, cuando se envían los datos del formulario al servidor. Y en cada uno de estos métodos se invoca el ProcessRequest que es el que está implementado acá. Entonces, esta es una forma de centralizar en un solo método tanto el DoGet como el DoPost. Y toda la implementación queda dentro de un solo método. Es una forma un poco más cómoda de trabajar y es la que propone la plantilla de NetBeans que genera la clase Servlet. Y por último, faltaría ejecutar nuestra aplicación. Entonces ahora vamos a ejecutar con clic derecho sobre el proyecto y Run. Y lo que hace acá es levantar el servidor, el GlassFitch. Acá levanta la pestaña del servidor y empieza a iniciar y también va a publicar el proyecto, el HolaMundoJavaWeb. Ahí está publicado. Y acá lo tenemos en el navegador. Entonces ahora para poder ejecutar el servlet, recordemos que el servlet está mapeado a una URL que sería HolaMundoHtm. Entonces simplemente esa es la URL que tenemos que ejecutar en el navegador. Y ahí está. Ahí está el resultado. ¿Qué más? Faltaría ver un poco sobre el ciclo de vida de un servlet. El servlet se crea, se crean y mantiene su estado, su... En la instancia y durante todo el ciclo de nuestra aplicación. Por lo tanto, mientras nuestra aplicación esté publicada en el servidor, ahí va a estar nuestro servlet almacenado dentro del contenedor. Como un objeto, como un objeto, como una instancia. Y cada vez que se invoque una URL, se va a llamar esa instancia del servlet y va a invocar el método doJet o doPost, según corresponda el tipo de petición. Y por supuesto, internamente, acá el doJet o doPost va a llamar al processRequest. Ahora, obviamente, el doJet y el doPost es invocado dentro del método service, que vimos también hace un momento, acá por este método. Entonces, todo entra al service, con el request y el response. El service se encarga y va a resolver la invocación del doPost o doJet, según corresponda. Si es una petición del tipo get, va a invocar el doJet. Si es del tipo post, el doPost. Luego, cada uno de estos invoca el processRequest. Entonces, en cada request o petición, se va a generar un hilo distinto por cada cliente. Por ejemplo, si hay dos usuarios que están navegando sobre el mismo servlet, cada uno va a tener un hilo distinto en el doPost o en el doJet. Y en definitiva, en el service. Por lo tanto, se van a mantener en paralelo y por separado. Cada uno va a tener una unidad de trabajo diferente. Por lo tanto, no se van a entorpecer. Bien, eso es todo. Continuamos en el siguiente. Vamos a partir de este ejemplo y lo vamos a completar un poco más. Les habló el profesor del curso, Andrés Guzmán. Hasta la próxima.